Mira, noticias buenas, hay muy pocas. Es muy fuerte lo que él dice, de que si podría ser internada, que la familia de Guzmán podría hacer que Frida fuera internada en una institución de salud. Y aunque suene extremo, esto me hace acordar que cuando entrevisté a Noelia hace algunas semanas, lo primero que ella me dijo, como consejo para Frida, después de haber denunciado el supuesto abuso sexual que supuestamente le hizo su abuelo, lo primero que me dijo Noelia fue, Frida, ten cuidado, que no te vayan a meter a un manicomio, como querían meterme a mí cuando denuncié a mi padrastro. Eso fue lo que dijo Noelia. Y fíjense, yo analizando la entrevista que dio Alejandra Guzmán de la Micha, precisamente ella decía algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ella decía, primero que toda la familia está muy en shock, que no saben qué hacer, no saben qué hacer. Pero, ¿qué decía? Por ejemplo, primero que todo decía que hay un desorden que le hace decir cosas que son mentiras, un desorden mental. Luego decía que cuando confesó Alejandra que a los 15 años la internó precisamente en un centro psiquiátrico, en la clínica San Rafael. Eso ya sucedió. Hay un antecedente de que lo hizo Alejandra Guzmán con su hija, y precisamente su hija se molestó muchísimo. Pero hay una frase de toda la entrevista de Alejandra Guzmán que me parece muy fuerte. Ella dice, ¿cómo hago para que ella pida ayuda? ¿Agarrarla de la mano y llevarla a un lugar? ¿A un centro psiquiátrico acaso? Así mismo. Bueno, mira, estaba escuchándote y digo yo, bueno, basado en todo lo que dijo exactamente el abogado, que han pasado mucho tiempo, ya no tienen mucha esperanza de poder demostrar que supuestamente lo que sucedió, ¿no?, del tocamiento de su abuelo. Sin embargo, creo que a Frida le puede salvar una carta. Y es precisamente todo eso que ella tiene en este momento, todo ese desbalance emocional y psicológico puede venir de esto. Estuve hablando con un gran amigo mío que es psicólogo experto en este tema. Y excusen bien lo que se desarrolla con un niño que es víctima de abuso sexual prolongado. Puede perder la autoestima, tiene la sensación de que no vale nada, adquiere una perspectiva anormal de la sexualidad. El niño pierde la confianza en todos los adultos. Y ojo con lo que voy a decir, puede tener indicio de tener las ganas de quitarse la vida. Así que en este momento hay que vigilar mucho a Frida, darle mucho cariño y apoyarla, porque definitivamente quizás este tipo de personalidad puede venir de todo lo que según ella vivió. La familia es la que la tiene que apoyar y mire lo que está pasando con ella. Exacto. Lucho. Claro que sí. Jorgito, muchachos en el estudio, les quiero decir lo siguiente. Cuando Juan Manuel te estaba haciendo referencia a esta entrevista de Alejandra Guzmán con Adela Micha, y cuando Alejandra Guzmán precisamente afirmó sobre esta enfermedad, posible enfermedad mental que tendría su hija, todo el mundo la criticó por esto. Y hablándome con la licenciada Sandra Hoyos, que no está trabajando en este caso, yo le pregunté por qué de pronto Alejandra Guzmán, cuál podría ser una conjetura ideal desde el punto de vista legal, porque Alejandra Guzmán haya mencionado esto. Y me dice lo siguiente. Es posible que Alejandra Guzmán esté entre la espada y la pared, porque es mucho más fácil, como dice este abogado también, que proceda a una demanda de difamación de Enrique Guzmán hacia su nieta por el precedente, que la de Frida Sofía hacia su abuelo por el abuso, el supuesto abuso sexual que tuvo cuando fue niña. Dice, es posible que Alejandra esté entre la espada y la pared, y haya elegido posiblemente elegir, decir esto de la enfermedad de su hija, de la enfermedad mental de su hija, para que no prospere una demanda de difamación de su padre hacia ella, porque sería protegerla sin estar en contra de su papá. Claro que por su incapacidad mental, eso podría ser la mejor defensa ante una difamación. Así que no ha dejado de ser madre. Bueno, hay que ver, eso son muchas conjeturas realmente a la hora de la verdad, pero hay que ver qué va a suceder. Por su parte, el señor Enrique Guzmán tiene la esperanza de que Frida Sofía diga, o pida disculpas, o diga me equivoqué, o que alguien la está presionando. Eso es lo que dijo él en una entrevista. Y por esta razón, él no va a hacer una demanda de difamación, de hecho va a ser una demanda de violencia familiar. ¿Por qué? Porque esta demanda... Pero de un abuelo a una nieta de violencia familiar. Sí, dice, pues al final del día es algo, incluso él dice, no sé si fue de ella hacia mí o yo hacia ella. Lo que quiero es que haya una investigación psicológica, que haya estudios para realmente poder saber qué está pasando. Porque él dice, yo no estoy cerca de ella, de su entorno, y le preocupa de momento pues todo lo que está pasando con el trabajo. Y Alejandro Guzmán pues lo apoya de la forma que sabe, es decir, pues haz lo que tú tengas que hacer. Y él dice que lo apoya no solamente por eso, sino porque Ale conoce también la relación que tiene con sus nietos. Él dice, yo siempre fui uno consentidor, pero no fui el tipo de abuelo así de, vengan a mi casa, porque teníamos horarios diferentes, yo quería dormir, ellos querían jugar, o sea, nunca fui como que, sí, abuelito, pero váyanse a su casa. Lo que es una realidad es que la hija de Alejandro Guzmán en ese momento tiene una soledad que, bueno, o sea, está sola. Y otra realidad es que está deteriorado Enrique Guzmán, si lo han visto últimamente. Muy, muy. O sea, su cuerpo, su forma de caminar, su mirada. Jorge, Jorge, somos seres emocionales, todos los seres humanos, pero los artistas aún más. Tienen la sensibilidad flor de piel. Espero de repente que, bueno, que las cosas no lleguen a ser tan, tan, tan drásticas y que esto no le afecte tanto. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.